Concejal de Arauca inspeccionó varias estaciones de combustibles para verificar que se estuvieran cumpliendo con el decreto, la aplicación y la internación. Fueron un total éxito. Uno de los concejales que ha estado inspeccionando y haciéndole embebeduría a las estaciones de combustibles en el municipio de Arauca ha sido Fernando Corce para que cumpla con los protocolos y también con las medidas tomadas por parte de la alcaldía de Arauca. Pues estamos aquí ejerciendo nuestra veeduría como concejal y como ciudadano colombiano de que las cosas se cumplan al pie de la letra como lo dice el decreto emitido por la administración municipal. En el momento de las estaciones se ha venido trabajando con normalidad, acatando el decreto y respetando cualquier inquietud que tenga la administración. Para el concejal de Arauca, Fernando Corce, las medidas como la tarjeta de la internación y la aplicación funcionó en un 100% en la capital araucana. Creo que fue una buena alternativa. Se ha mermado el desorden en las motos. Los ciudadanos colombianos han tenido un comportamiento excelente. Pensamos que la decisión de pedir la internación fue muy buena. Las filas le dieron la oportunidad a otras personas que tanquearan porque había muchas personas que le daban al retanqueo. Y esto también gracias a la aplicación que se está utilizando para tomar la placa de los vehículos y saber si el vehículo ya tanqueó o no ha tanqueado. Según el líder político, al parecer en los próximos días podría volver a la normalidad la llegada de gasolina a esta región del país. Estamos primero para mejorar el decreto, seguirlo perfeccionando, dándole de pronto sugerencias a la administración municipal y pues Dios permita que también el combustible siga entrando más constante en el municipio y pues así se merme un poquito el vacío que hay en la ciudad de Arauca. El concejal de Arauca inspeccionó varias estaciones de servicio de la capital araucana con el fin de verificar que estuvieran cumpliendo con todas las medidas tomadas por parte de la administración municipal.